Define por qué existe tu marca, comparte sólo tus propios contenidos, crea una identidad única, produce videos relevantes, responde a tus clientes, soluciona problemas, iterar, iterar, iterar y arriesgate. Los videos son 80% más efectivos para la comunicación de una empresa con sus clientes a través de lo que hoy se conoce como branding, inbound o producción de contenidos. Antes de vender un producto, lo primero que se debe hacer es enganchar, enamorar al consumidor, ganar autoridad, que tu comunidad diga que tu empresa sabe lo que hace para que el cliente quiera y busque tu producto o servicio. Y eso sólo se logra gracias a historias y personajes entrañables, viviendo situaciones memorables. Y de esa producción nos encargamos nosotros.